Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Roberto. Buen día, ¿cómo vas yo? Bueno, un pequeño comentario. Ayer firmamos un convenio que cristaliza una alianza que hemos hecho con la Universidad Tecnológica Nacional. Como ustedes saben, es una de las universidades de ingeniería más prestigiosas de América, con la que veníamos trabajando ya hace un tiempo y ayer lo formalizamos. El STAPE hace mucho tiempo que trabaja en el tema de inteligencia artificial, hace unos meses que trabajamos con ellos. Primero me parece maravilloso participar en que una universidad pública desarrolle inteligencia artificial porque claramente está generando avances en muchísimas áreas. Y bueno, ¿para qué? Para sumarle productividad al STAPE, para que los trabajadores del STAPE tengan un montón de herramientas que les faciliten el trabajo, que les permitan que su trabajo sea más eficaz. Además, alguno me consultó ayer, che, pero es para reemplazar a los trabajadores. No, esa es una norma ética de nosotros. Jamás lo haríamos, jamás lo haríamos. Todo lo contrario, estamos tomando trabajadores en este momento. Pero te mejora las posibilidades de trabajo maravillosamente. Es alucinante las cosas que hace. Y obviamente con el fin último de mejorar la prestación. Es decir, que el usuario del STAPE se sienta más cómodo, más satisfecho con lo que nosotros podemos darle, que nos acerquemos más a sus deseos, a sus necesidades, a lo que buscan en este momento tan particular del país, que obviamente no se va a terminar mañana. Así que estamos muy contentos con eso. He recibido más mensajes y más llamados que cuando anunciamos Radio El Mundo, cuando anunciamos la tele, indudablemente la integración socialista está muy metida. Muchos políticos que te llaman, que te consultan. He leído dos o tres periodistas de TN muy enojados. Uno decía, pero ¿cómo? En esa universidad que estudié yo, yo también. ¿Y qué tiene? Y dice, no, ¿y cómo? Se vuelve peronista. No, la fundó Perón la universidad. La universidad de los trabajadores la fundó Perón. Lo lamento, pero ustedes no han fundado universidades. La fundó Perón. Varios medios tienen convenios con universidades. Está lleno. Claro, claro, claro. Bueno, ellos, o sea, nos elegimos mutuamente con la Universidad Tecnológica Nacional. Podrían llamar para preguntar, porque es muy fácil, ¿qué puso cada uno? Nosotros ponemos la plata y ellos la inteligencia. Es decir, el destape financia el desarrollo y la investigación de una universidad pública. Y obviamente le damos los conocimientos que tenemos nosotros de este métier, ¿no? Así como cuando desarrolla la inteligencia artificial para la medicina, bueno, los médicos le dirán, mira, tengo este problema, cuando encuentro el tumor ya en grande, ¿cómo hago para encontrarlo cuando recién nació? Y nosotros le decimos, bueno, nosotros necesitamos llegar de una manera más efectiva a determinado público y cómo segmentarlo y qué sé yo. Y ellos te dicen, ah, bueno, lo podemos hacer de esta manera. Nosotros lo financiamos. Y ellos lo hacen. Y nosotros tenemos la idea, además, de compartirlo con medios afines. Es decir, que sirva para la búsqueda, para la lucha por la verdad que estamos dando en esta sociedad. Porque me parece que realmente lo que estamos discutiendo es eso, que si cada uno supiera quién es cada uno de los candidatos, no habría tantas dudas, tantos equívocos. Y después la universidad, no sé, se lo venderá a otros también, más adelante. La universidad necesita fondos, como cualquier universidad. Y nosotros necesitamos volvernos cada día más productivos. Y no nos vamos a quedar, yo leo por ahí, a veces, ¿no? Que dicen, oh, ahora le estamos, oh, oh, se quedó sin pauta. Y nosotros nacimos sin pauta. En 2017, vivimos 2017, 2018, 2019, con pauta cero. Y nos fue bárbaro. Y yo lo siento, pero ya le puedo afirmar que estamos absolutamente tranquilos para seguir con o sin pauta. Somos un medio que está financiado fuertemente con las suscripciones y que ha crecido mucho en pauta privada. O sea, los dueños de las empresas privadas de Argentina no son trolls, son tipos que dicen, ah, este lo leen 15 millones de personas, mira vos, yo quiero estar ahí. ¿No? Esta radio está en escuchar, yo quiero estar ahí. Así que la verdad es que estamos bien. A mí me preocupa, recién lo hablábamos con Nicolanto, ¿qué te preocupa? Me preocupan mis amigos, mi familia, me preocupa la paz social, me preocupa que no desarmen el Estado, y me decía Nico con muy buen tino, que cuando se desarman los Estados se mete el narcotráfico y después no lo podés sacar. Es decir, hay cosas de las que no se vuelve. Vos podés volver de una caída circunstancial de tus ingresos. Del narcotráfico, a los países les cuesta mucho salir. Esas cosas me preocupan. Recién veía el video del partido de tenis, en Estados Unidos, de ONU, de Suiza, ¿no? Y no permiten que alguien tenga un discurso negacionista. Y acá tenemos, cuando una persona, como Villarruel, dice que el terrorismo de Estado no existió, y yo después en TN veo que le dan la razón, bueno, ¿qué es el problema? Se ha enquistado en esta sociedad un grupo mafioso, que ya ha tenido ramificaciones, lamentablemente, porque en otros medios después escucho las mismas cosas, y no tienen la capacidad para decir todos los días lo que hacemos acá, lo que piensan, lo que dicen. Hay muchos que han perdido el oficio. Cuando yo veo esos periodistas, periodistas que hace 20 o 30 años que están en el aire, y que opinan sobre nosotros sin nunca habernos llamado. Hay un tipo que Clarín le paga para hacer la misma nota cada dos o tres meses, que llama Alfie, contra mí, personalmente. Y la nota, le regalan la plata al pibe porque corta y pega, siempre es la misma. Y nunca me hizo un llamado. Nunca me dijo, yo quiero chequear si... Acá no sale, nosotros hacemos 350, 400 notas por día, no sale una nota jamás sin consultar a... Absolutamente, pero, digo, no sé, el gobierno de la reta mata a un pibe en la esquina y nosotros le preguntamos, y le dice, no, lo que pasa es que el pibe vino y me llegó por delante, y nosotros ponemos, bueno, dice la reta, que dice el pibe, y qué sé yo. Nos ponemos nuestro título, nuestra línea editorial, nuestra información, y después ponemos lo que dice la reta. Bueno, ese es un problema grave, ¿no? Digo, si todos estuviéramos diciendo en este momento, bueno, miren, la verdad es que todo lo que vendió mi ley era mentira. Digo, mi ley llegó hasta donde llegó, porque dijo que el resto era la casta y que él iba a dolarizar. Ahora vemos que está rodeado de la casta. Digo, ¿qué barrio nuevo? Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Franco, más casta que eso, y que acaba de decir uno de sus principales asesores que no pueden dolarizar. ¿No? Tenemos el video. A ver, pongámoslo. Pero dicho esto, dolarización, me vine preparado. No quiero hacerlos tentación, pero me traje un dólar. O sea, por favor, no me lo saquen cuando salgo, es el único que tengo. Y acá tengo 700 pesos, que es más o menos lo que va el dólar blue. Un dólar 700 pesos. Si yo en lugar de dar 700 pesos, estoy a un dólar. ¿Qué cambió? No cambió nada. ¿Ok? Y eso es lo que ahora sí cambia para... Hay algo que cambia. Que esos 700 pesos se imprimen acá y ese dólar en Estados Unidos. Por eso, a eso iba. Hay algo que sí cambia. Argentina no para de emitir moneda para cubrir gastos que no puede afrontar. Ya perdimos el crédito, consecuencia de que abusamos del crédito. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Emitimos estos billetitos. Este papel pintado, que tenemos acá, que nadie quiere, que cuando vienen los brasileros a la cancha los rompen para hacernos bromas. No cambió nada. Lo único que cambia es que este dólar que le damos al empleado va a preservar su valor y no tendrá que salir corriendo al supermercado ni a una casa de electrodomésticos a comprar cosas. Va a mantener esto. Le vamos a dar capacidad de ahorro. O sea... ¿Y cómo vas a conseguir ese dólar para pagarle al empleado? Ah, bueno, pero vos querés todo. Como me dijo eso, me lo guardo ahora. Me agredió. A ver, vamos a ser claros. Javier, mi ley tiene una propuesta de dolarización muy concreta. Tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares. ¿Ok? Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para poder dolarizar, que tiene sus efectos también, no solamente virtudes, tiene defectos, pero lo más importante es que no puede haber déficit fiscal. Porque si yo cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no se da igual. Bueno, Daria Epstein le dijo a los empresarios que no van a dolarizar. ¿Sí? Hay distintas versiones, uno dijo que va a tardar cuatro años, uno dijo que va a tardar treinta años. Es decir, la principal promesa y lo que entusiasmó a muchos es que es comprensible, porque si los pesos no te sirven, que quieras dólares, comprensible. Ya la desarmó, desapareció. Este hombre hizo un... juntó a los principales empresarios del país, ¿sabes? quizás el asesor más importante que tiene Milei hoy y le dijo que no lo va a hacer. Y lo de la casta, ya está. Ahora, si todos los medios estuviéramos diciéndole a la gente, mirá, esto es así, ¿no? Ahora, muy fuerte el apoyo de Macri con él. Yo ayer hablé con una de las personas más cercanas a Macri y me explicaba por qué Macri es factible que en los próximos tiempos directamente diga que le gusta más Milei. ¿No? Bueno, primero le echa la culpa a Burry porque, ¿viste que Burry hace poco le dijo bueno, que Macri diga lo que quiera, que se lleva. Bueno, Burry dijo eso porque ya Macri le dejó claro que no lo está apoyando y después dice no, lo que pasa que hizo tanto mal a los cordobeses porque le pidió que se baje Schiaretti y eso a Macri le parece mal. O sea, dos o tres excusas o razones que dan por las que Macri va a apoyar a Milei. Bueno, claro, si le pone toda la guita, le pone a los unicornios y le paga a los medios y le paga a los periodistas. Bueno, Viales está por comprar, creo que se está por comprar Miami, Jonathan Viales. ¿Viste que la nata se compró dos departamentos en Miami? Creo que esta generación de operadores se compra en Miami. ¿No? Este, bueno, obviamente así sostienen las cosas. Ahora, si la gente viera claramente que la verdad que las únicas dos promesas que tenía Milei se bajó, por ahí daría lugar para escuchar otras cosas. No sé. Sí, lo cual me lleva además a hacerme una pregunta, porque si decían que iba a dolarizar y ahora dice que no va a dolarizar, decía que iba a hacer un montón de cosas que ahora dice que no va a hacer, ¿qué es lo que sí piensa? ¿Qué es lo que sí va a hacer? Es buena. Digo, porque si además es algo peor que lo que dice que va a hacer, porque se supone que vos cuando decís algo, bueno, ¿qué hay peor que lo que vienen diciendo que van a hacer? La pista nos la da Villaruel, me parece. Claro. Pero sería una pregunta interesante para empezar a hacerle, si dieran entrevistas a periodistas que realmente quisieran averiguar algo y no solamente tirar centros, ¿qué piensan hacer? Nosotros no quiere hablar, mi ley, nosotros lo hemos llamado, no quiere hablar con nosotros. A mí me llama la atención el grado de improvisación con la que trabajan, ¿no? Está bien que se sorprendieron por ahí con la cantidad de votos que sacaron, pero trabajan con un grado de improvisación porque vi que otra de las cosas que dijo Freire fue que Emilio Campo, que era el especialista en dolarización que convocó mi ley, de repente, porque era uno de los que había escrito un trabajo, estaba proponiendo una de las cuestiones es vender los bonos que tiene el tesoro, ¿no? Vender todo, pero el tipo dijo, bueno, pero si vas a venderlos todos juntos, eso vale, se cae en picada el valor. Así que lo que estás planteando es ridículo, o sea, mirá el grado de improvisación que ahora están pensando a ver cómo pueden hacer y el tipo está diciendo, la verdad que ahora no tenemos dólares, bueno, algún día tendremos dólares y haremos la dolarización, ¿no? O sea, ya es un espejito de color Es el problema de centrarse más en el modo que en la forma que en el fondo, ¿no? Porque vos fijate que le funcionó y lo de la dolarización lo dijo ya hace varios meses, hace un tiempo que viene diciendo, y bueno, por ahí no es tan así, pero vos asociás mi ley, dolarización. Entonces, es efectista, le funcionó y con eso se instaló. Claro, se instaló, incluso todavía hay gente que lo cree, que va a suceder y que es posible y lo hemos visto en este último tiempo, porque así como había Focus Group en su momento que decían, la gente está cansada de los eslogans, quiere propuestas, quiere equipo y demás, la realidad pareciera demostrar que lo que se está votando es todo lo contrario. Igual, a pesar de eso, a pesar de eso, la caída de Patricia Burr todavía le da a él una plataforma importante para seguir creciendo. Los votos que se van de Patricia probablemente recalen aún en esta fase del teorema de Baglini. Y los dirigentes que ya está buscando también, porque mi ley está con el... Estorzenegger parece que va a... La mira apuesta. Va a estar allí también con mi ley, pero bueno, hay Patricia... Él lo negó, ¿eh? No, no. ¿Cuándo? ¿Cómo es la historia cuando el río suena? Cuando el río suena... Nosotros dijimos que damos lo que dicen. Hay dirigentes que tienen una muy buena relación con mi ley que incluso han tenido ofrecimientos de ser candidatos dentro del espacio de mi ley y que todavía están apostando por la candidatura de Patricia Bullrich, por supuesto. Ahora bien, si Patricia Bullrich no llega, esa buena relación podría... estamos claramente ante una reconfiguración del mapa político argentino, las coaliciones se van a desarmar, se van a generar nuevas alianzas, acercamientos que en otro momento por ahí eran completamente impensados y en ese desarme, en ese movimiento de fichas, algunos van a terminar recayendo con mi ley en caso de que él sea dentro de la derecha el que gane. por ahora todos los que son los candidatos a diputados son de en el caso de Patricia de Juntos por el Cambio, tienen que hacer campaña por Patricia para ellos llegar. Ahora, los que aspiran a tener embajadas o aspiran a tener ministerios o secretarias de Estado son los que me parece que empiezan a rumbear. empiezan a mirar a otra costa. Lo que tiene nuestro sistema electoral que las PASO se transforman en primera vuelta y la primera vuelta en una especie de pre-valotage porque se van diluyendo las opciones que no llegan al poder producen este tipo de cosas. Yo creo que lo de Patricia se va a ir diluyendo a medida... Primero que ella es muy mala candidata está quedando a la vista y no sabe cómo reposicionarse esto del Ministerio del Humanismo es el último... Ah, ya sé quién es el Ministro de la Felicidad. Ah, sí. ¿Qué tal, eh? ¿Quién es? Mirá cómo se agrada, eh. Ustedes no saben los felices que se van a sentir cuando ese hombre sea el Ministro de la Felicidad. Lo voy a presentar mañana y pasado. Pero Macri no dijo que no se podía lo del Ministerio de la Felicidad, la ley. El Mago Simiente. Yo quiero ver... Mírense en sus casas a ver la felicidad que le genera cuando escuchen el nombre. A ver, a ver. Yo paralo, voy a mirar a Fer. ¿Quién va a ser Santiago Kovadalov? ¿En serio? ¿No te parte? Sí, pero es muy fuerte. ¿A mí no estoy sonriendo? Yo no dejé de reírme de que me lo dijeron. A mí me causó muchísimas gracias. No tiene el ritus muy de felicidad de él, ¿no? A lo mejor pasa por otro lado. Nunca lo vi reírse. En principio nunca lo vi reírse de Santiago Kovadalov. Pero está preocupado. La felicidad pasa por otro lado, chicos. Cuanto más concentrado, más feliz. Kovadalov es el intelectual orgánico, así de lo que, el intelectual orgánico del Foro de la Convergencia Empresarial. Es el que escribe los documentos, los lineamientos, digamos, el cráneo del Foro de la Convergencia Bueno, hay gente a la que hace feliz, quiere decir. El que pasa papel las cosas que le piden los empresarios, vamos a decirlo así. A ver. Y sí, hace gente feliz. Tienes que tener unos cuantos millones de dólares en la cuenta y él te hace más feliz. Pero ahí te muestra el gobierno que va a tener, ¿no? Porque si el ministro de la Felicidad va a hacer felices a los empresarios y Patricia Bullrich pone como vocero de la reforma del Estado a Saravia Frías, que fue abogado del Grupo Macri y que estuvo como parte del Estado en litigaciones donde el Estado salió completamente perjudicado durante el gobierno de Macri que fue Correo Argentino y Peajes, lo que estamos viendo es que claramente el gobierno que están planeando es un gobierno pro empresario, pro concentración, lo mismo pero más rápido. ¿Viste que siempre se dijo eso de los dos lados del mostrador? No, este es un gobierno que lo que proponen es que no tenga mostrador. Directamente, digamos, están ahí en el medio de salud y te atienden, digamos. Si el ministro de Economía lo presentó con los sponsors pasando por atrás, nunca habíamos visto una cosa así. Qué fuerte. No, además hay una honestidad en las propuestas de ellos que ya te dijeron todo, ya te dijeron que te van a cambiar las relaciones laborales, que te van a bajar el suelo, que te van a ajustar y ahora te dicen, mirá, yo soy el candidato y atrás están pasando la publicidad de las empresas que lo bancan. Yo lo que digo, en serio, si ganan, discúlpenme, yo me tomo unos meses, no tengo nada para decir, ¿qué voy a decir? Vamos juntos. Gana Millet y gana Patricia y ajusta al otro día y yo digo, ¡eh, qué barbaridad! En serio lo digo, porque yo en 2015, en 2016 lo hice, desde el primer día estuve contra Macri porque había engañado a la gente. De hecho, no te voy a tocar nada de lo que tenés y vas a vivir mejor. La gente votó por un cambio y los engañó. Entonces yo, desde el primer día, lo maté, la verdad. Porque se había engañado y le hice mucho daño. Hoy, voy a ser un narrador. Bueno, bajaron los sueldos, ¿eh? ¿Qué tal? Hagamos unos chistes, pesquí. ¿Qué querés que te diga, muchachos? Ya se los avisó. Uno no puede ir contra la... Porque sería el pueblo que estaría votando lo que le ofrecieron. Lo que le ofrecieron. ¿No? Sí, sería un caso muy raro, pero... No hubo terrorismo de Estado. Más negociarismo que eso. Lo dijo, no hubo terrorismo de Estado. Dijo que ya... Bueno, qué sé yo. La gente decidió eso. Si hay una cantidad de gente que decidió eso, es la mayoría del pueblo. ¿No? Hay algo que sí me alegra que estoy viendo... Cada día estoy viendo más militancia. Nosotros les mandamos por WhatsApp a la gente de los videos. Los videos, cuando vos los reenvías muchas veces, hay un momento que el WhatsApp te frena, no te lo deja mandar más. ¿Sí? Es cuando los reenvías. Tiene una cantidad de veces muy grande. Nosotros tenemos mucha gente. Bueno, eso está pasando con todos los videos que está mandando el destape. Después yo ayer dije... te interrumpo. ¿Vos sabés por qué hay un límite de las cosas que se pueden reenviar en WhatsApp? No se están. Pero no solo para que no se están. No, por Bolsonaro. Se implementó después de que Bolsonaro utilizó el WhatsApp como herramienta de campaña y los grupos de WhatsApp para distribuir fake news en la campaña de 2018. Lo que está moviendo el destape la verdad que lo está rompiendo. Después ayer yo dije empecemos a marchar que cada colectivo salga a las calles inmediatamente me llegaron desde desde el feminismo que estaban organizando una marcha y desde este la diversidad. Y ya recién me pasaron este el el 28 de septiembre a las 10 horas en Plaza de Mayo de Plaza de Mayo a Congreso por el aborto la ESI y por vidas dignas contra las derechas el ajuste y el FMI la libertad es nuestra esa es la consigna van a marchar. Así que a mí me parece que es eso que hay que salir a la calle que tiene que salir la militancia que tiene que salir la gente y frenar esto. Hay dirigentes que están metidos bajo la cama bueno salgamos nosotros salgamos nosotros hay que salir a las calles. Hablamos mucho de lo que es la dictadura y cómo eso se vuelve presente y todas las libertades que te quita pero todos esos derechos y todas esas colectividades que vos mencionabas la verdad es que van a ser las primeras perseguidas las primeras que no van a tener ningún tipo de sostén y lo dijeron los candidatos matrimonio igualitario para qué o sea si vos te querés sos homosexual te querés casar con otra mujer con otro hombre no vas a poder hacerlo porque no vas a tener igualdad ante la ley porque los libertarios más locos del mundo no quieren que seas libre de poder elegir con quien casarte aborto legal seguro y gratuito también plebiscitarlo y sacarlo las computadoras el conectar igualdad ya vimos lo que pasó la educación sexual integral ya vimos lo que pasó alquiler ya vimos lo que pasó y el resto también yo lo que estoy contando es que ya se estaban organizando en el momento que yo lo dije yo lo ignoraba eso es lo que estoy contando cada uno de los sectores que está seguro de que se va a ver no sé todos los defensores del medio ambiente este tipo dice que se caga o sea en este momento que hace 55 grados en el verano los tipos dicen que no existe el cambio climático la propia CGT tener algún plan más allá de juntarse con mi ley que se fueron a sondear con él que se fueron a sondear pero digo tener un plan tan defensivo hay cosas del modelo sindical argentino que nosotros vamos a apreciar y lo vamos a defender de esta manera fue saludable el comunicado que sacó ayer la CGT bancando a Estela Carlos muy 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 absolutamente porque ahí también en la cuña entre los distintos sectores del peronismo entre el peronismo más de izquierda y el sindicalismo también tratan de operar los que traen los 70 a la actualidad porque en ese momento fue una cuña que a ellos les resultó sumamente provechosa y que esté claro que esa elección por lo menos hay sectores que la aprendieron es importante más allá de que obviamente hace falta más y podemos pedirles más Hubo un hecho ayer muy trascendente chiquitito así como cuando fueron pasando cosas en Córdoba y nosotros las fuimos informando acá en el destap y las fuimos comentando ojo porque el peronismo cordobés está en un cambio está en una transformación el del azotismo se siente fuera de las decisiones de Chiaretti bueno hay ya ahora manifestaciones de dirigentes del peronismo cordobés que dicen vamos a otra masa porque si viene mi ley ayer estuvo Ocampo ¿se acuerdan de que era secretario de seguridad cuando fue acá en Núñez el superclásico famoso que después se dejó en Madrid es el vicepresidente primero de la legislatura cordeña donde se hizo el acto negacionista y lo salió a repudiar y salió a hacer declaraciones donde dijo se está rompiendo el pacto democrático del 83 con todas las diferencias que yo tengo en el kirchnerismo nosotros estamos de un lado que es el lado del pacto democrático lo dijo así con lo cual a veces cuando hablamos acá de que el anti kirchnerismo está cediendo en cuanto al grado de preocupación ya no es el problema el problema es que me gusta eso los libertarios más locos del mundo vienen a romperte la vida vienen a demolerte la vida cortarte la vida con la motosierra bueno empieza a haber sectores que antes mantenía una disputa un antagonismo que tenía que ver con el kirchnerismo y decir bueno mira hoy estamos todos frente a una situación que nos va a tener a todos como víctimas esencialmente pensemos que un día sale aquí Estela y se me hace un tema menor lo que pasa con Villarroel no hay que darle crédito y después no por el acto en sí pero después Villarroel hizo declaraciones y Estela sintió que le tocaban a la hija y Estela dijo no con mi hija no te metan y empezó a ver como una solidaridad de instituciones de dirigencia que ojalá bueno se vuelva más grande porque tocar a Estela es tocar ese pacto democrático también algunos periodistas que trabajan en estos medios gorilas salieron a bancarla y sí es que Estela es muy querida es una figura consensual que va más allá de generalmente de los espacios nacionales y populares yo siempre recuerdo que en la época de Menem año 1992 se creó la Comisión Nacional de Identidad se siguió buscando a los chicos fue lo único que quedó fuera de las leyes de impunidad y de los indultos se siguieron buscando nietos en la época de Menem y eso es un es un trabajo orfebre que hizo Estela las abuelas los organismos de derechos humanos para dejar fuera de la impunidad el delito de apropiación de identidad de los chicos da la sensación de que hicieron una de más sí totalmente aparte qué dirigente qué gobernador puede decir como dijo después antes había dicho Perotti o Pujar o que va a ganar en Santa Fe qué gobernador va a decir ahora Chobanco Amiré cuando están defendiendo la dictadura militar hay que tener mucha cara para decir incluso esta Villarreal hablando de memoria verdad y justicia la verdad es que bueno que nos dé la lista donde están nuestros desaparecidos que nos diga donde están los nietos que todavía no recuperamos dale decime la verdad si vos la sabes si vos te juntabas con Videla con el chocolate vos sabés a donde están decinos porque nosotros todavía no podemos velar a nuestros muertos y todavía no podemos encontrar a nuestros chicos decinos la verdad querés la verdad vos sabés la verdad decinos la verdad dale un país unido por la radio 107.3 nuestra radio